Supuestamente por temas pasionales, tres mujeres se confrontaron en una riña a las afueras de un establecimiento comercial ubicado en la avenida Sierra Nevada de Valledupar. Una de las féminas recibió heridas de consideración, una de ellas en el rostro, ocasionadas con el pico de una botella. La agresora huyó del lugar sin dejar gastro de su paradero. Supuestamente por temas pasionales, tres mujeres se enfrentaron en una riña registrada en establecimiento abierto al público ubicado en la avenida Sierra Nevada de Valledupar. Este hecho deja dos mujeres heridas con pico de botella, entre ellas una adolescente. De acuerdo a las autoridades, Dayana Vanessa Campo, de la OS de 23 años, presenta heridas en el rostro, brazo derecho, antebrazo izquierdo y pared posterior del tórax. Y entre tanto, la adolescente registra una lesión abierta en el codo izquierdo. De acuerdo a lo manifestado por las afectadas a las autoridades, se estableció que las víctimas se encontraban de partiendo cuando de pronto sostuvieron una riña con una mujer de nacionalidad venezolana, quien por celos con un hombre que las acompañaba, generó el enfrentamiento y con un pico de botella, las atacó a pesar de los intentos de algunos presentes de detenerla y evitar una tragedia. La agresora huyó del lugar junto a otras personas que la acompañaban, mientras las personas heridas fueron auxiliadas y trasladadas a la clínica Ergasmo, donde recibieron atención médica y se encuentran fuera de peligro. CNC Noticias supo que miembros de la SIGIN adelantan las indagaciones correspondientes para lograr capturar a la presunta responsable.